¡Gracias! ¡Gracias! führos Número 10, Nishana Nolibu. Número 2, sophomore. Aguilar, sophomore, número 21, Andrew B. At forward, número 23, sophomore, Tayon Thompson. At forward, senior, number 24, Osasare Dicadaro. New reverendos, Tim Kilda, Gary Fidel, Chris Lennon. Oh, Saqsa road, you got a girl. Ah, ah! Oh, Saqsa road, you got a girl. ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias! 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 Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias!